Bueno, vamos a hablar un poquito de economía con Federico Grustein, economista, para que nos cuente un poco cómo son los tiempos electorales o cómo es la economía en tiempos electorales. Federico Néstor Sula, buen día, ¿qué tal? Buen día, Néstor, gracias por la invitación. No, por favor, por atendernos. Bueno, ¿cómo son estas economías de tiempos electorales? El dólar ayer tocó un nuevo techo, ¿no? 800 pesos cerró el dólar blue, el paralelo. No sé cómo está manejando el gobierno, cómo le resultó el dólar soja 4, el dólar vaca muerta, si viene un nuevo dólar soja. Todas estas variables económicas o financieras, ¿cómo están impactando? Bueno, lo primero, como vos decís, que hay un dólar blue que tocó más que 800. Ayer llegó a tocar en un momento hasta 808 pesos, cerró en 800. Pero está teniendo esta novedad que tiene pospaso, que es salta sobrecalentado una vez dos días seguidos y luego se estabiliza hacia la baja para tomar un valor más cercano al que espera. Digamos, 800 pesos es una barrera psicológica que nadie esperaba y que en eso, bueno, previo a las elecciones de octubre nadie esperaba que tocara tan lejos porque para el mercado cambiario este nuevo techo significa que cerca de las elecciones puede subir bastante más. Inclusive faltan tres semanas para el domingo electoral y ya sabemos que el contado con liqui se fue casi a 8.30. El MEP superó los 700 pesos a pesar de estar intervenido por el gobierno. Y después, pensando en el blue, que está a 800, digo, ¿qué falta? Ahora, bueno, todo hacia arriba porque la incertidumbre por las elecciones, la falta de dólares, a pesar de que vamos a hablar del dólar soja, que el gobierno pudo comprar dólares pero no los pudo conservar porque hay mucha demanda. Entonces, ¿qué queda? Todo hacia arriba. La perspectiva es todo hacia arriba. Sumado a una inflación que no acompaña, que va a seguir arriba del 10% en septiembre, arriba del 10% en octubre, el panorama en sí es un panorama muy complejo, que además hay algo que tiene que ver con que cada medida que está lanzando el gobierno no sirve para contraron la cotización del tipo de cambio, sino que son medidas más bien para que haya plata en los bolsillos de la gente, lo cual puede hacer subir aún más al dólar. Ahora, además hay un problema productivo porque al no haber dólares, muchos sectores, por ejemplo la medicina, que vive mucho del insumo importado, no lo tiene. O sea, hay sectores de la medicina semiparados porque no tienen insumos importados que permitan atender a la gente. Por ejemplo, me hablaban de empresas que están contratando gente que la tienen que mandar al examen médico preocupacional y que la clínica que hace el examen médico no tiene los reactivos importados para analizar la sangre, por ejemplo. Sí, es así. Es un sector productivo, es un sector que está produciendo o prestando un servicio. Bueno, otros sectores, como la industria, que además generan más riqueza, o deberían generarla, están parados por falta de insumos importados porque no están los dólares para poder comprarlos. Esta es la complicación también grave. No, es como vos decís, y ahí hay algo que te quiero agregar. Hay sectores que tienen virtualmente parada toda la producción, digamos, sectores que generan una gran cantidad de empleo industrial, las automotrices, las ciertas metalúrgicas, que requieren de todo insumo importado, y que al no aprobarseles la CIRA, porque la CIRA requiere de una aprobación, al no aprobarse la CIRA no pueden trabajar. Hoy en día muchos de los sectores están haciendo suspensiones, a pesar de que no es algo que sea en todo el sector, pero sí se empieza a ver, bueno, algunas vacaciones a adelantar, porque al no haber dólares, como bien venías diciendo, son sectores que tienen que estar parados porque no hay dólares. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de las automotrices, es el paradigmático, porque falta una pieza y no se puede seguir fabricando vehículos. Entonces, esa pieza necesaria, digamos, es fundamental para el sector, pero a su vez hay sectores que están importando con dólares propios, un dólar que está valorizado, contado con liqui, no a dólar oficial, porque si el importador tiene que conseguir dólares, tiene que ir claramente por un dólar libre. Entonces, sube el precio inmediatamente de todo eso, pero además no solamente sucede eso, sino que también hay una deuda comercial que tienen los proveedores de casi 40.000 millones extra. Es decir, Argentina siempre tiene 30.000 millones con los cuales se maneja, digamos, para poder importar bienes. Bueno, hoy en día superó 40.000 millones de dólares más. Eso quiere decir que cuando venga una estabilidad con el dólar, va a ir inmediatamente a pagar ese crédito, lo cual hace que sigas todavía mucho más abajo de lo que uno pensaba. Ahora, vienen, bueno, dos candidatos, dos de los tres que pelean, dos, proponen ajuste. El ajuste, la verdad, para mí es una forma relativa de salir de una crisis. Relativa, relativa. Porque ajustar no permite expandir. Digamos, si no expandís no creces, si no creces no tenés dólares, y sigue el círculo vicioso. El otro candidato, Massa, propone expandir, no habla tanto de ajuste, sin embargo, llegan todas las facturas con aumento, celular, televisión por cable, luz, gas, no sé si no hay ajuste. Ya hay un ajuste, digamos, porque si me llegan todas las tarifas aumentadas, es que alguien quitó subsidios o les permitió a las empresas subir las tarifas. Digamos, ¿qué es lo que viene? ¿Cómo pueden resolver esto? Porque hablar de la palabra confianza es hablar de un fantasma. La confianza, ¿qué es la confianza? ¿Qué es lo que genera confianza, digamos? ¿Mi ley con una motosierra genera confianza? ¿Qué es la confianza para el mercado? Bueno, primero, lo primero que es que hoy en día el gobierno que venga va a tener que resolver tres problemas que son fundamentales. El primero tiene que ver con todo lo alineado con el déficit fiscal y el ordenamiento del Estado. Sea cual sea, digamos, algunos lo van a plantear más de shock, es decir, hacer todo el ajuste ahora para poder ordenar y crecer, y otros lo van a plantear más gradualmente, pero hoy en día, entre el déficit fiscal y el cuasi fiscal, es decir, las LELIC y todos los instrumentos financieros emitidos en los últimos cuatro años, estamos hablando del 10% del PBI, lo cual, eso sí va a ser una barrera para el crecimiento. Después, el segundo, primero, va a ser la unificación del tipo de cambio. Hoy en día tenemos una variedad enorme de tipos de cambio acorde a cada uno de los sectores, lo cual, en parte, hace retrasar esa estabilidad y ese crecimiento. Y el tercero, que también me parece que es fundamental, es el tema inflacionario y la emisión monetaria. ¿Cómo se logra todo eso? Eso, bueno, estableciendo una ruta de ordenamiento, si queremos, del Estado. No pasa por ahí, por más ministerios, menos ministerios, pero, por ejemplo, como bien vos decías, el tema de las tarifas, hoy en día, los subsidios representan alrededor del 11% del PBI, entre transporte y energía. Es mucho invertido allí, y hay que ver la forma de que eso no termine impactando en los que más necesitan. Entonces, va a ser una tarea, yo diría, más que motofierra, diría una tarea quirúrgica, ¿no? Claro, pero además, digo, supongamos, vamos a una quita de subsidios. Vamos. ¿Es el camino? Vamos. Ahora, si yo no mejoro el poder adquisitivo del salario, que se derrumbó en los últimos tiempos, ¿cómo hago una quita de subsidios a la luz? Digamos, ¿le hago llegar a la gente facturas de 40.000 pesos de luz, mientras su salario se deterioró y se derrumbó? ¿Cómo manejo esa ecuación, por ejemplo? Bueno, hay una de las cosas que va a haber que hacer es rever si hoy el esquema, si queremos, de subsidios sirve para, digamos, digamos, por ejemplo, las tarifas energéticas tienen impuestos, tienen alrededor del 28% de impuestos. Bueno, una de las formas que plantean algunos es retirar los impuestos a las tarifas y compensar los subsidios con eso. Bueno, eso puede ser una oportunidad, digamos. El consumidor no lo ve, el Estado se reordena, porque lo que entra por un lado sale por el otro, digamos. Pero también es cierto que hoy día, por ejemplo, una factura promedio, estamos hablando de, ponemos en el área metropolitana de Buenos Aires, son 7.000 pesos. Para algunos puede ser mucho, para algunos puede ser poco, pero la realidad es que hoy en día 7.000 pesos, estamos hablando de una acera afuera, digamos, por persona. O sea, el precio relativo también, o sea, es feo lo que uno dice, porque también, bueno, si yo pago más de factura no puedo salir a comer afuera. Pero también es cierto que después termina repercutiendo en que si el Estado gasta más de lo que tiene, va a haber más inflación, va a haber una ineficiencia, porque a su vez el Estado va a tener que dejar de invertir en otros sectores. Lo que está pasando, por ejemplo, con educación y salud en los últimos años es grave también, lo mismo con algunas áreas de obra pública, digamos, donde se paró virtualmente la obra pública, la obra pública no es del todo eficiente, digamos. El Estado es uno solo y recauda en base a lo que pagan y tributan los ciudadanos. Pero también hay una cosa de, bueno, si es uno solo, ¿en qué me conviene priorizar gastar? Bueno, en este caso no hubo una prioridad y hubo un desorden. Bueno, empecemos a ver cuál es esa prioridad imperiosa para reordenar y evitar que sucedan estos descalabros económicos. Porque también, algo como para reordenar, Argentina es el único país en estos momentos, digamos, en desarrollo con una economía, digamos, establecida fuertemente, que tiene una inflación del 150% y tiene un déficit entre fiscal y cuasi fiscal enorme. Con lo cual, Argentina tiene que empezar a parecerse más a los otros países de la región en cuestiones de orden, más que Argentina hacer un caso específico. Está bien. Bueno, Federico Glustein, economista, muchísimas gracias por estas explicaciones. Gracias a vos, Néstor, por lo contrario. Gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.